De cualquier grupo puede hacer lo que hace el maestro Beto porque el maestro Beto puede cambiar los efectos del teclado y él no mira, él no mira. Si yo toco teclados, yo grabo mi música y no le encuentro a veces los efectos al teclado con mis ojos, imagínate, él lo hace a puro tacto. Entonces mi respeto es para él, la verdad, Dios le dio un talento y a mí Dios me puso cerca del grupo Creyentes del Poder, a mí Dios me puso ahí porque no sé por qué ni siquiera lo merezco, yo no merezco estar cerca de ese gran grupo, es un gran grupo. Mi respeto es para los muchachos y han confiado en nosotros, en el equipo de HP Rancho, en Carlitos, en todo el equipo. Entonces yo pienso que las estrellas se alinearon, se alineó el universo y hay de ustedes, si no apoyan a este gran grupo y hay de ustedes, aquellos que lo critiquen, porque la verdad, honestamente, le han echado muchas ganas a los muchachos, son muy talentosos, pero parte de esos son muy humildes, súper, súper humildes. Sabe, a veces yo quisiera platicarles algo, pero no puedo que lo platicen.